¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Estoy aquí para contarles una historia muy, muy antigua que viene de Cuba. Esta historia que les cuento tiene un burujón de años. Si ocurrió o si es un invento, no lo sé, pero es extraño que se cuente desde antaño. A San Juan de los Remedios, un pueblo chico y lejano, llegó un duende y rompió el tedio de fulano, de mengano, de sutano y perengano. Tan chiquito y tan burlón, el huije, así le decían, se ocultaba todo el día y en la noche aparecía. Un sinfín de travesuras en su escondite tramaba y en las noches más oscuras a la gente molestaba. ¡Aquello nunca acababa! Cuentan que cuentan, que en la villa de San Juan de los Remedios, en Cuba, era raro el día que los vecinos no amanecían quejándose. ¿Y de qué se quejaban? se preguntarán ustedes. Pues de las bromas y las travesuras que les hacía el huije, sí, el huije, un duende chiquito, pícaro y muy pillo, que vivía oculto en lo hondo de una charca del río La Bajada. Así se quejaba don fulano. Anoche, alguien abrió la puerta del corral y los animales se escaparon. Y todos en el pueblo decían, ¡Ese fue el huije! Y enseguida se quejaba doña Mengana. ¡De madrugada! Tocaron a mi puerta y cuando abrí, no había nadie. Y todos decían, ¡Ese fue el huije! Y más tarde se volvía a quejar don fulano. Anoche, alguien le pintó de colorado los cuernos a mi vaca. Y todos decían, ¡Ese fue el huije! Y otra vez se volvía a quejar doña Mengana. Antes de acostarme, puse a secar una sábana en el patio y desapareció. Y ya podrán suponer lo que todos en el pueblo decían. ¡Sí, sí! ¡Eso mismo que están pensando! ¡Ese fue el huije! ¡El huije! ¡El huije! ¿Quién más podría ser? ¡Ese huije me tiene más cansado, doña Mengana! ¿Y de dónde saldría ese atrevido duende don fulano? A mí me dijeron que llegó a Cuba desde la lejana África. Y yo escuché que lo traían encerrado en una vasija, en un barco lleno de esclavos. Pero la vasija se rompió cerca de nuestro pueblo y el huije quedó libre. Desde entonces, vive oculto en lo hondo de la charca desde hace muchísimos años. Así estaban las cosas en la Villa de Remedios. Los vecinos le echaban al huije la culpa de todo lo que les pasaba. ¡Hoy mi guitarra amaneció desafinada! ¡Ese seguro fue el huije que se puso a tocarla! ¡A mí hoy la sopa me quedó salada! ¡Ese seguro fue el huije que le echó un puñado de sal a la olla! ¡Ay, si yo le contara, doña Mengana! ¡Pero ahora mismo estoy rabiando con el dolor de muelas! ¡Ese seguro fue el huije que... 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 ¡Bueno, que tiene la culpa de todo lo malo que pasa en San Juan de los Remedios! El duende se dejaba ver muy poco. A veces... a veces se asomaba entre las aguas del río para salpicar a las lavanderas y reírse de ellas. Otras veces... se aparecía en los caminos para... ¡Buah! ¡Asustar a los caballos! Y en ocasiones... se mezclaba con los niños que se bañaban en la charca a escondidas de sus padres. Jugaba con ellos y les jalaba los pies. ¡Ay! Y algunas personas... aseguraban que lo habían escuchado cantar una canción que decía así. ¿Están listos? En la charca vive un huije... un huije uno y no dos. Huijejiwejiwehuije... el huije se soy yo. ¡Ja! Muchas, muchísimas veces... la gente del pueblo había intentado atrapar al huije para poner fin a sus diabluras. ¡Vamos a la charca a buscarlo! ¡Lo atraparemos y se acabarán nuestros problemas! Pero nunca lograban verlo. En cuanto se acercaban al río... el duende desaparecía y durante días no se sabía nada de él. Quizás se asustó y se fue a vivir a otro lugar. ¡Ay! ¡Ojalá que no vuelva nunca! Pero la tranquilidad no duraba mucho. Al poco tiempo, el huije comenzaba a hacer de las suyas otra vez. Le encantaba aflojarle las herraduras a las mulas o llenarle de garabatos el cuaderno al juez o cortarle el bigote a un soldado que se quedaba dormido haciendo guardia. ¡Ay, qué desesperación! El huije iba y venía, aparecía y desaparecía y nadie podía poner fin a sus diabluras. Pero un día, un día llegó a San Juan de los Remedios un viajero. Venía de muy lejos y para protegerse del sol, utilizaba un sombrero de guano. El viajero quedó sorprendido al escuchar el montón de historias sobre el huije que se contaban en la plaza del pueblo. Lo que me cuentan es increíble. Ese huije terminará volviéndolos locos a todos. Por suerte, yo conozco una manera para atrapar a ese pícaro duende. Pero aunque don Fulano, doña Mengana, el señor Sutano y la señorita Perengana le rogaron que por favor les dijera lo que debían hacer, el viajero insistió en que solamente se lo contaría al gobernador de la villa. Entonces, fueron rápidamente a buscar al gobernador que en ese momento se encontraba durmiendo una siesta. Se despertó enseguida, se puso su sombrero de gobernador y se dirigió corriendo a la plaza del pueblo. ¿Quién? ¿Quién es el forastero que sabe cómo atrapar al huije de la charca? Yo, señor gobernador. ¿Y de dónde salió usted? Le estoy dando la vuelta a Cuba y pasé por aquí de pura casualidad. ¿Y es verdad que sabe usted cómo atrapar a un huije? ¿Es verdad? Pues díganos lo que tenemos que hacer. Ese duende nos tiene hartos. Es muy fácil. ¿Fácil? ¿Facilito? ¿Facilito? ¿Facilitísimo? ¡Facilitísimo! ¡Facilitísimo! ¡Recontra-facilitísimo! ¡Recontra-facil! Mire, acabe de decirnos de una buena vez qué es lo que tenemos que hacer para atrapar a ese duende. Escuche usted, señor gobernador, y escuchen todos, vecinos de San Juan de los Remedios. Para atrapar al huije, deberán ir a buscarlo siete hombres dentro de siete días, cuando sea la noche de San Juan. Al oír aquello, varios vecinos se ofrecieron para participar en la expedición y capturar al duende. Pero entonces, ¡un momento! Todavía falta un detalle muy importante que no les he contado. ¡Pues acabe de decirlo de una buena vez, señor mío! Los siete hombres que vayan a buscar al huije deben llamarse Juan. ¡Juan! 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 ¡Ah, pues eso no es ningún problema! Por suerte, aquí en el pueblo, tenemos un montón de Juanes. ¡Que vengan todos los Juanes inmediatamente! Y en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron en la Plaza de Remedios, los siete Juanes. Se los voy a presentar. ¡Ellos son Juan Listo, Juan Dormidón, Juan Gracioso, Juan Calzones, Juan Patudo, Juan Tijeras y Juan Relámpago! ¡Escúchenme bien, Juanes! ¿Están dispuestos a atrapar al huije en la noche de San Juan? ¡Sí! ¡Nosotros lo atraparemos! ¡Ay, qué bien! ¡Ya todo estaba resuelto! Dentro de siete días, en la noche de San Juan, los siete Juanes irían hasta la charca para capturar al huije. ¡Ah! ¡Pero falta mucho tiempo! ¡Hay que esperar demasiado! Se me ocurre una idea. ¿Qué tal si ustedes me ayudan a contar para hacer que el tiempo avance rápidamente y saber cómo continúa esta historia? ¿Están listos para ayudarme a contar? ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días! ¡Listo! ¡Ya estamos listos para celebrar la noche de San Juan! ¡Miren! ¡Miren! El reloj de la Plaza de Remedios anuncia que falta poco para la medianoche. Y a pesar de ser tan tarde, la Plaza del Pueblo está repleta de gente. Todos han venido a ver cómo los siete Juanes, subidos en un carretón, parten rumbo a la charca. ¡Allá van! ¡Juan Listo, Juan Dormilón, Juan Gracioso, Juan Calzones, Juan Patudo, Juan Tijeras y Juan Relámpago! En su carreta llevan varias sogas, una red de pescar y un barril. Sí, el barril. Es para encerrar al huije cuando lo capturen. ¡Ah! ¡Los Juanes van muy contentos! Pero también muy nerviosos porque, si logran atrapar al huije, se convertirían en héroes. ¡Pu-pu-pu-pu! 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 ¡Pu-pu-pu! 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 ¡Pu-pu! 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 ¡ Todo estaba muy oscuro. El agua estaba tranquila y quieta. Y en ese momento, Juan Listo les dice a los demás, ¡Muchachos! ¡Ha llegado el momento! Y en ese momento, Juan Listo abrió una bolsa y de su interior sacó un plato... ¡Ay! ¿Qué veo? ¿Qué es eso que está allí? ¡Un plato lleno de deliciosos chicharrones de cerdo! ¡Ay, qué rico huele! ¡Y qué delicioso! ¡Losos se ven! ¡Juan Listo, me regalas un chicharroncito, por favor! ¡Imposible! ¡Solo uno, por favor, Juan Listo! ¡El más chiquitito! ¡Shh! ¡Uno solo, Juan Listo, por favor! ¡Una sola probadita! ¡Anda! ¡Shh! ¡Imposible! ¡No te podemos dar ninguno de esos chicharrones, porque son para atentar al huije, para que se acerque y poder atraparlo! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Ya entiendo! En ese momento, los siete Juanes se quedaron muy callados alrededor de la charca, esperando a ver si el viejo truco de los chicharrones funcionaba. Y de pronto, ¡ah! ¡De pronto se escucha un chapoteo! ¡Ah! ¡¿Qué veo?! ¡El agua de la charca empieza a moverse! ¡Es el huije! ¡Caramba! ¡¿Qué es esto tan rico que huele por aquí?! ¡Yo creo que el olor viene de aquí! ¡Vamos a ver! Y entonces, los siete Juanes entran en acción, lanzan sobre el huije la red de pescar y... ¡Que no se escape! ¡Pero! ¡¿Qué es esto mamacita?! ¡Te atrapamos huije de la charca! ¡Te atrapamos! Los siete Juanes encerraron al huije en el barril que tenían en el carretón. ¡Ah! ¡Ah! Y muy contentos, se dirigieron a la Plaza de Remedios. Allí, había un gentío esperándolos. ¡Traemos al huije! ¡Traemos al huije! ¡No saben el alboroto que se armó en la plaza! ¡Todo el mundo recibió con aplausos a Juan Listo, Juan Dormilón, Juan Gracioso, Juan Calzones, Juan Patudo, Juan Tijeras y Juan Relámpago! ¡Hasta el mismísimo gobernador los felicitó! ¡Muy buen trabajo, muchachos! ¡Muy buen trabajo! ¡Ese duende majadero no nos molestará más! ¡Yo mismo lo sacaré del barril, le pondré unas cadenas y lo meteré en la cárcel! Los siete Juanes abrieron el barril y al instante aparecieron dos ojitos que se quedaron mirando con muchísima curiosidad a la gente. ¡Es el huije! ¡Es el huije! ¡Exclamaron los vecinos de remedios! Y antes de que el gobernador pudiera ponerle una mano encima para meterlo en el calabozo, el huije dio un salto tan alto que los dejó a todos boquiabiertos. ¡Ni crean que van a encerrarme! ¡Ahora mismo me regreso a mi charca! ¡Chaitos! Y aunque el señor Zutano, la señorita Perengana, el gobernador, los siete Juanes y las demás personas del pueblo intentaron atraparlo, fue imposible. El huije salió corriendo a toda velocidad. Más que correr, volaba. Nadie pudo atraparlo. Y mientras huía, cantaba su canción. ¡En la charca vive un huije! ¡Un huije uno, no dos! ¡Wije, jigue, jigue, huije! ¡El huije se soñó! Si el huije se escondió o no en su refugio del río, eso nunca se supo. Lo cierto es que desde aquella noche, jamás volvió a molestar con sus travesuras a los vecinos de San Juan de los Remedios. ¿Se habría ido a vivir a otra charca de Cuba? ¿Quién lo sabe? Y así termina la historia del huije y sus malas mañas. Pasó el tiempo y la memoria, queda aún de sus hazañas. Cosa admirable y extraña. Si nunca has visto a ninguno, a ningún huije se entiende, puede ser que un día con uno te encuentres. Pues los duendes están aquí y están allende. Si tropiezas con el huije, salúdalo de mi parte y dile que yo te dije, con sinceridad y con arte, que su cuento aún se comparte. Dale un abrazo y un beso y dile que eres su amigo. ¡Que vivan los huijes traviesos! El huije llegó conmigo y ahora se va contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!